Con la llegada de los primeros fríos, en torno a finales de noviembre, comienza uno de los comportamientos reproductivos más fascinantes de todo el reino animal. El celo comienza cuando los grupos de machos, que han vivido separados durante todo el año, se acercan a las hembras. Pronto, los individuos mayores de 8 años empiezan a protagonizar impresionantes peleas. Solo los vencedores de estas tendrán acceso a las hembras. A partir de aquí, comienza el cortejo de los machos nanteses, incluyendo un amplio abanico de comportamientos curiosos. Los machos estiran el cuello dejando la cabeza hacia adelante y los cuernos hacia atrás. En esta postura comienzan a emitir silbidos, sacar la lengua y olfatear constantemente a las hembras. Levantan su cola para difundir mejor las feromonas y tratan de incitar a la hembra golpeando el suelo con su pata delante. Los machos llegan a orinar sobre su propia cara para tratar de atraer a las hembras mediante el olor. Si la hembra está receptiva, se producirán las cópulas.